Tenemos también durante el día evitar utilizar el carro, lo que puedas, al máximo caminar, además de aumentar la actividad física diaria, te evitarás los atascos típicos del tráfico y pues por supuesto vas a hacer actividad física, esa es otra forma. No se estresen si el carro no te queda a la puerta de la tienda o la puerta del súper, no te apures, o sea, está lleno todo, déjalo lejecitos y camina, aprovecha esa distancia y aprovecha la situación. Y por ejemplo, sube las escaleras, eso no aplica solamente en tu casa, sino en la oficina, en el súper, cualquier lugar donde tú veas una escalera, en vez de subirte al elevador o a la eléctrica, sube la escalera caminando. Y ese pequeñito cambio de hábito puede hacer reducir calorías que serán provecho para darte el gusto de una rebanadita de pastel extra o de un poquito más de dulces para esta piñata de temporada de posadas. Tienen, a ver, una pregunta para ti, Rocío, en Curves, además de los circuitos, tienen un área de cardio especial o si alguna socia quiere algo especial para su entrenamiento, el enfocado es, o sea, tiene el servicio especial que está necesitando la socia, ¿verdad? Si llega y pregunta, le pones una rutina especial, además del circuito o solamente el circuito. Realmente lo que es Curves es el circuito, pero lo padre es que pueden ir de todas las edades, ahorita que hablaba esta señora de 71 años, y nos enfocamos, si hay alguna chica que tiene algún problema de cuello, rodillas o espalda, artritis, etc., nos enfocamos con cada una de ellas, pero siguiendo el mismo circuito, la misma rutina que practican todas las socias. Y pueden adaptar el ejercicio con un impacto más moderado para edades o para lesiones, que puede ser una u otra cosa. Sí, así es. Recuerden nuestras líneas 3192-1190, llame porque estamos en este momento, Curves está regalando una semana para que asistan. Sí, una semana gratis para todos. Gratis. En cualquier Curves de... En cualquiera de los 13 centros de Guadalajara. ¿13 o 13? 13. 13 centros. Wow, estamos... Hay opciones y hay buenas opciones. ¿Hay buenas opciones? Sí. Lo más seguro es que hay uno cerca de ustedes, les repito el teléfono, 3192-1190 y 3647-1883, los tenemos en cabina para que llamen, se inscriban y tomen su semanita en Curves para terminar el año. Y además están regalando un descuento especial. Sí, estamos regalando un 50% de descuento en la inscripción en los 13 centros por todo el mes de diciembre. Y pueden checarse las direcciones en la página www.curveslatinoamerica.com Ok, hay una pregunta aquí, como nos están escuchando de otros países y el registro Curves es internacional, en Estados Unidos están en varias ciudades, ¿correcto? Sí, en casi todas las ciudades de Estados Unidos. Que nos están escuchando, posiblemente también haya un Curves. Sí, en Austin, Texas sí hay Curves. Ah, bueno. De hecho, Curves sale de una ciudad de Texas. En Texas. Cierto, mira, tengo buena memoria todavía. Sí, en Harlinger, Texas y la matriz de Curves está en Hueico, Texas. Ah, pues ya está, si se está cerca de Hueico, déjense una vuelta al Curves. Y si nos están escuchando en Austin, un saludo para todos los de Austin, Texas. Llamen, llamen. El teléfono de línea directa de Austin, Texas, 512-215-4909. Si tú en Austin marcas ese número, aquí te vamos a contestar. Platícanos cómo estás viviendo las temporadas, qué diferencia hay, digo, la mayoría de la gente que nos escucha en Austin es gente latina, incluso gente mexicana. Sí. Pero la cultura de allá es distinta a nuestra cultura. ¿Cómo pasan las fiestas ahora que están fuera del país? Deben estar abrigados en este momento. Además que el frío, me imagino, debe ser mucho más pesado que el que estamos sufriendo ahora. Pero llámenos y díganos cómo están viviendo su temporada navideña y qué están haciendo para bajar de peso o para no subir de peso. Pero vamos con más opciones, Nelson. Sí, bueno, tenemos regalos activos. O sea, ese tipo de regalos que a veces tenemos como alternativa para esta época de Navidad de regalos. Y es, por ejemplo, regálate videos, ¿sí? Que te permitan mantener activos, ¿sí? Como los videos actualmente están saliendo una cantidad de juegos de baile, que como juego ya deja de ser juego para convertirse en actividad física. O sea, lo he jugado y ya no es un juego, es un entrenamiento y de verdad que es muy divertido y pues para la época realmente es un excelente regalo. Y hay mucha variedad de videojuegos, de baile, de pilates también y de yoga. Sí, mamás, acérquense a sus niños. Va a ser además un pretexto ideal para convivir. O sea, que el niño les precie un poquito la consola, cómprense ustedes. Cuando vienen las compras navideñas con los videojuegos, dentro de la pila de videojuegos que le van a comprar al niño, pongan un juego para ustedes. Es más, seguramente hasta lo tendrán ya en su casa y no se habrán dado cuenta que la mayoría de videojuegos ya trae varios CDs. Y seguramente puede haber una opción de esas en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!